¡Suscríbete al canal! 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 que yo no puedo tengo demasiada me ruego nunca tuve miedo a luchar a lo que quiero, llevo mi vida buscándome y todo lo que tengo no caer en el cielo ahora lo sé cristo va a llorar a millones voy a comprar voy a comprar una vida a vacaciones voy a gastar voy a gastar en botella de barra esconde a mamá esconde a mamá no dejes que se enamore ten mucho cuidado, mano, escóndela bien me dijo donde para por el MD soy el que la empuja y tú sabes por qué voy a hacer que llueva dinero en su piel la mojo completa del checho a los pies se cubre la teta que le voy a poner me dice papi y le digo mujer aunque no sea latino ya me coroné soy el coronel te mando bistec quiere dispararme yo tengo la tep vacila de oro y no cubre tolmé yo nada más que salgo cuando voy a llorar cristo va a llorar a millones voy a comprar una vida a vacaciones salgo a gastar salgo a gastar en botella de barra polen esconde a mamá esconde a mamá no dejes que se enamore una casa mamá no piensa en mañana armani versace dolce gabbana ya no se oye no mojo rama ahora compro gasto porque esto se paga tengo un angelito que cuida de mí me llega la grifa de Arabia Zodí me nijo lo hilo y te muevo pa'í no te lo crees ahora confía en mí a quien no confía ahora le da un ataque baby cuando llore cristo no vengamos antes cuando vea que yo brillo pero a ti te falte lo voy a este decir me salen por el baque no miro en la cuenta siempre estoy en play me llevo a la que te gusta pal va que te algunos no saben que ya soy al rey que abro la boca y lloro de men cristo va a llorar a millones voy a comprar voy a comprar una vida a vacaciones voy a gastar voy a gastar en botella y barra polen con la mamá con la mamá baby no debe que se enamore